¿Qué es una política pública? Las políticas públicas son instrumentos que permiten construir conjuntamente respuestas que incidan favorablemente en nuestras vidas y transformen situaciones en los territorios. Las familias, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores y las y los ciudadanos de calle cuentan con instrumentos que les ayudan a abordar diferentes temas que son importantes para la comunidad, permitiendo que ejerzamos nuestros derechos. A esto se le conoce como política pública. El Estado es el ente garante para que estas políticas se desarrollen de la mejor manera en cada territorio. Una política pública se hace con la participación de la ciudadanía, la academia, las instituciones públicas y privadas quienes trabajan conjuntamente. Las Secretarías de Salud lideran seis de las políticas públicas que buscan transformar las diversas situaciones que se pueden llegar a presentar en cada uno de los territorios. Estas políticas tienen como objetivo una población en específico. Es así como los niños, niñas y adolescentes sueñan con estar cuidados, seguros y protegidos, con oportunidades materiales y sociales para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Los jóvenes buscan ser reconocidos por sus expresiones diversas, encaminados a la construcción de sus proyectos de vida. Los adultos crean las condiciones que les permitan tener un buen vivir para ellos y las personas a su cargo, con salud, educación, recreación y trabajo. En cuanto a las personas mayores, viven un envejecimiento digno, activo y feliz y que las personas habitantes de calle no vivan en las calles. Las familias esperan ser aceptadas con sus diferencias, tener vivienda, trabajo digno y una convivencia armoniosa, donde se apoyen mutuamente, se respeten y no se maltraten, para que todos podamos vivir en armonía y sana convivencia en nuestras localidades. Así como la Secretaría de Salud lidera estas políticas, aporta a otras para su implementación, como mujer y género, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, población LGTBIQ+, y en temas transversales como el consumo de sustancias y la seguridad alimentaria. ¿Y tú, ya sabías qué eran las políticas públicas?